Como les decía anoche, vea, esperaban que el sol no fuera a causar esto y la verdad es que un material muy muy malo, no, realmente no pegó como me lo esperaba, pero pues por lo menos traje la moto medianamente decente. Les voy a mostrar como forré la moto, como fue el proceso, esto lo forré anoche más o menos a las 9, fue realmente muy de afán porque necesitaba pues traerla medianamente presentable acá para el autódromo. Bueno parceritos, nos tocó continuar aquí en la parche cueva, como pueden ver ya monté las tapas que forramos, me tocó forrarla digamos que un poco de afán porque salieron unos entrenamientos para el día de mañana y también hubo un cambio de planes con lo que va a ser como voy a dejar la moto. Pues ya realmente la voy a dejar así, como por estética para el día de mañana pero se va a pintar toda porque bueno hay una sorpresa, entonces hubo un cambio de planes, tocó cambiar. Les voy a mostrar como va a forrar el tanque que sería como pues lo único que le voy a hacer por ahora para que no se vea así por la urgencia de los entrenamientos de mañana y listo. Bueno entonces procedemos, como ya saben como primera medida limpiar muy muy bien con alcohol, entonces lo que voy a hacer voy a forrar toda esta parte de arriba en este color y la parte de abajo en este cromado para que siga una continuidad así a todo alrededor. Como pueden ver ahí ya tengo las herramientas, las espátulas, la pistola de calor, las vamos a precalentar un poco. Despegamos todo esto y pues básicamente calculamos y se fue. Muy importante Para esta forrada Utilizar guantes Verificamos que acá Verificamos que alcance Todo Y aquí que comience la fiesta Vamos a ver D Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sé que por tiempos no puedo corregir. Pero pues mañana les muestro al sol como se ve realmente.